El gobierno de Madrid, la provincia de Madrid y el presidente de la ciudad de Madrid ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ha cambiado el AISIC, ¿eh? Con la apuesta de izquierda ¿Dónde está? Me ha pasado más cerca de la nave de la marcha Ya la veo. Ya la veo. Ya la veo.